Ahora sí comenzamos la información internacional e iniciamos en México. La Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo al menos a 100 policías por los delitos de homicidio, calificado, tortura y cohecho en dicho lugar. A través del comunicado, la Fiscalía también informó que el centenar de policías aprehendidos, dos fueron hallados en posesión ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.